Hola a todos, bienvenidos a este es su canal de Tampoco Tutoriales. Ustedes no lo sabrán, pero este es el tercer vídeo que hago. Estoy teniendo, bueno, estuve teniendo problemas con esta SD que estaba grabando aquí y no sé qué pasa, el archivo aparece y luego de la nada desaparece. Supongo que será error de escritura, por ende no se están inscribiendo los datos, eso suele salir de fábrica, sí. Pero bueno, ya qué se puede hacer, ya vamos, no importa. Son las 2 y 49 de la mañana y ojo, cada vídeo que grabé fue de 30 minutos exactamente, así que ya se era la idea. Ni siquiera tenía ganas de nuevamente grabar, pero voy a hacerlo porque todo lo que les quiero decir es muy importante. Bueno, vamos por puntos. Número uno, por motivos de tiempo no puedo subir tutoriales cada semana, por ejemplo, a mí me encantaría subir, por ejemplo, yo trabajo todos los días y siempre hay algo que digo, Chuzo, esto de aquí me encantaría subirlo, me encantaría grabarlo y mostrarlo, enseñarlo, porque me parece chévere, ¿no? Pero resulta que por motivos de tiempo no puedo coger, grabar, editar y subirlo. Entonces yo venía a proponerles, no sé si les interesa, no sé si quieran, crearme yo un blog personal, un canal, en el cual yo suba videos así, así, face to face, directamente, sin ediciones, sin música de fondo, sin absolutamente nada, sino que simplemente un ejemplo, pasa a X problema, cojo el teléfono, empiezo a grabar y empiezo a decir el porqué está así y cómo solucionar ese error. Yo ya vengo trabajando de técnico hace seis años y un poco más por ahí. Y bueno, entonces a eso me refiero a que siempre tengo trabajo y quisiera mostrarles muchas cosas, muchas cosas, que vuelvo y repito, por tiempo no he podido. Pero ahora mi recomendación es de esas, no sé qué piensen, si quieren, pues. Entonces yo me estaría creando un blog personal en el cual ya no sería de todo un poco tutoriales ni nada por el estilo, solo sería Jonathan Paredes. O sea, el blog personal Jonathan Paredes. Y bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es lo que les comenté en el video anterior, sobre mi cuenta de Google. ¿Qué ocurrió con mi cuenta de Google? Exactamente una semana casi no pude acceder a mi cuenta por motivos de que no me llegaba el código de verificación de dos pasos, cosa que yo lo solicitaba. Tengo el mismo número desde hace siete años y el mismo teléfono tenía, tenía tenía el correo, la contraseña, tenía el correo y la contraseña del otro, del correo alternativo, tenía lo mismo. Tenía acceso al alternativo, tenía etcétera, ¿no? Tenía el celular en mis manos, pero no me llegaba el bendito código. Entonces, qué culpa mía. Bueno, a partir de ahí llené un formulario, me respondieron a las veinticuatro horas o cuarenta y ocho, no recuerdo, fueron cuarenta y ocho. A las cuarenta y ocho horas, diciéndome que no pueden verificar que soy el dueño de la cuenta. ¿Cómo que no podrían verificar? Bueno, el caso es que me dicen que no pueden verificar que soy el dueño de la cuenta y que por ende no van a poder devolvermela. Yo me decepcioné bastante, sinceramente. Mi canal no será chuzo el súper canal, la súper creación del mejor canal del mundo, el canal con más suscriptores en América Latina o yo qué sé, ¿no? Pero tiene casi cuatro mil suscriptores que me han costado mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y no precisamente estar siempre grabando, sino igual constancia de cada que puedo, a eso quiero llegar, a eso quiero llegar. Cada que puedo estar subiendo contenido para todos los meses. Entonces, yo me decepcioné bastante y me dolí bastante y dije, bueno, ya, ni modo, estaba bastante obligado y me dije a mí mismo, ok, no pasa nada, ok, no pasa nada, voy a crear un nuevo canal, voy a avisar en el primer video de que yo soy el de todo un poco de tutoriales oficial, los que quieran apoyarme, que ahora vengan acá, porque tuve tal cosa, tal cosa y les estaría explicando todo. Ya tenía todo montado, todo planeado. De pronto me da por enviar otra solicitud, otro formulario y nuevamente me lo rechazan. Dicen que no pueden verificar que yo sea el dueño de la cuenta. A partir de ahí, entré a foros, foros de Google, foros de Google Math, etc., etc., ¿no? A YouTube, en sugerencias y empecé a escribir en donde había chance de escribir. Entonces, sinceramente, a partir de ahí, a los 30 minutos que yo estaba escribiendo aquí, escribiendo allá, aquí, allá, etc., 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 a los 30 minutos de hacer todo eso, no sé qué funciona. Pero yo en todo estaba especificando que mi correo les envié sin ningún problema, porque igual ellos tienen acceso a la base de datos. Si quisieran ingresar, lo hacen y punto. Entonces, sin ningún problema, les envié el correo, la contraseña, les envié mi número de celular, les adjunté unos capturas, de qué tengo guardado el correo y la contraseña en mi navegador predeterminado que está guardado esos datos, pero que no puedo acceder es porque no me llegue el código, les mandé que tengo el teléfono, que tengo el mismo número, etc., etc., pero ya no me llegué. Entonces, a partir de ahí, a los 30 minutos, me enviaron un mensaje, un correo al correo secundario, o alternativo, y en el cual me decían que desactivan la verificación de dos pasos para que yo ingrese y cambie la contraseña sin ningún problema. Y yo sé. ¿Y por qué no hicieron eso antes? Pero bueno, gracias a Dios, al quinto día, cinco días estuve yo, casi una semana, sin acceder a mi cuenta. Ya la daba por perdida, porque leía en foro de cosas a decir que a gente nunca se le da devuelto. Entonces, yo dije, ya, a mí me pasó lo mismo, ya, ya perdí mi canal, ya, 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 ya. Ya ni me importaba nada, sinceramente, porque estaba bien triste, porque no los iba a volver a ver a ustedes. Ustedes, casi 4.000 suscriptores, vivo agradecido con eso y por eso. Bueno, el tercer punto es que en este año 2017 ha sido, no sé si se han fijado, pero en mi banner, en mi canal de YouTube, en mi banner de la cuenta de Twitter, en mi portada de la FastPay de Facebook, pues cambié una imagen, ¿cierto? Y ven ahí a un bebito, exactamente a este bebito. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es, no? Bueno, y si es que tienen buen ojo, pues ya, ya no es ninguna novedad. Bueno, es mi hijo. El 2017 me hizo papá. Y sinceramente es la mayor felicidad que pude haber sentido nunca. Es maravilloso, ¿no? Un sentimiento hermoso. Con palabras así, así, no podría especificar todo lo que en el corazoncito se siente uno. Por esa personita pequeñita que depende de ti, que te necesita, que te denota, que te extraña, que quiere abrazos tuyos, que quiere tus canciones, que quiere tus amargos, tus mimos. Que quiere absolutamente escucharte todo el tiempo. Y eso es maravilloso. Es una... Es la experiencia más hermosa que me ha tocado pasar en la vida. Y estoy sinceramente demasiado feliz. Y bueno, ya cumple cinco meses, así que les voy a enseñar un pequeño... ¿Cómo sería? Un slider del progreso hasta el día de hoy de mi hijo. Aquí voy a poner una fotito que sea el primer mes. Bueno, empecemos. El primer día en mi casa. El primer día recién nacido. Ahora vamos cuando cumple el primer mes. Ahora vamos cuando cumple el segundo mes. Ahora el tercer mes. Ahora el cuarto mes. Y ahora el quinto mes en el centro. Y bueno. Esa es la noticia también. Pues... Otra cosa también. Como les había ya mencionado. Ahora conjugando absolutamente todo lo que ya mencioné por puntos. Ahora el siguiente punto es la conjugación de todo. En el 2017 yo me puse nuevas metas, proyectos, inversiones, etc. En el cual... Por eso este año ha sido uno de los más complicados. Para mí uno de los más difíciles. Tiempo casi no tengo. No sé si es que lo estoy administrando mal o... O yo qué sé. Pero... Mi rutina son estas. Por ejemplo... Les voy a hablar de un día. En específico. Por ejemplo... En este momento me encuentro grabando. Son las 3 de la mañana. Que termine de grabar y editar. Y de subir el vídeo a las 4. 4 y media. Y... Me voy a acostar. Me levanto a las 10. 11 de la mañana. Eh... Desayuno. Juego con mi hijo. Le canto. Milamos juntitos. Damos vueltas a toda la casa. Le subo en el coche. Le hago las vueltas a todo. Eh... Almuerzo. Y... De ahí... Tengo una hora para hacer tareas. Eh... Por cierto. Estoy sacando una tecnología. En... Análisis. En sistemas informáticos. Y... En eso también me encuentro. Un proyecto personal. De estudio. Y por ende obviamente... También trabajo pues. Y... Bueno. De ahí a la 1 y 30 ingreso. Salgo a las... Casi 6 de la tarde. Eh... De ahí salgo a trabajar. Voy a hacer dinero. A... A trabajar. Elaborar. Porque... Tengo a cargo a mi casa. Yo me encargo de todos los gastos. De... 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 De todo lo que necesito. Porque en realidad todo lo que... Cancelo. Todo lo que pago mes a meses. Cosas que uso para mi trabajo. Por ejemplo. La... La energía. La luz eléctrica. Pues también llamada energía. Luz eléctrica. Eh... El teléfono convencional. Eh... El internet. Obviamente. Y... Bueno. También tengo TV cable. Eso no es de... De... Crucial importancia. Pero... De vez en cuando me gusta ver una película. Me gusta sentarme. Relajarme. Descansar. Y... Y ver algo en familia. Es... Es algo bonito. Alguna serie. Algo... Algo novedoso, ¿no? Entonces... Etcétera. Eh... Una vez que ya culminó mis labores. Pues... Dependiendo cuánto trabajo haya. Pues estoy en eso de las 7, 8 o 9 de la noche en mi casa. Mi hijo hasta esa hora ya me está extrañando hace rato. Ya no quiere estar con nadie. Ya no se enseña con nadie. Está enojadísimo. Tiene que llegar papá. Lo amarca papá. Lo agarra en los bracitos. Y ahí sí. Está... Quietito. Y hasta se duerme. Y... Bueno. Ese es el punto. Eh... De ahí esos son mis días. Esas son las rutinas que ahora tengo. Y... Me dedico a estudiar. El trabajo. Soy papá. Me encargo de todo lo mío. Yo mismo me pago todos los estudios. Todas las cosas. Eh... A pesar de que ahora en Ecuador es totalmente gratis. El estudio perigual. Ustedes saben que se consume por ejemplo gasolina. Eh... Dinero para tal cosita. Pequeñas cositas obviamente. O sea... Pero... Se gasta. Entonces... Pero bueno. Yo mismo me cancelo todo eso. Y... Es bastante complicado sinceramente. Eh... Entiendo hasta cierto punto por qué muchas personas botan la toalla. Se cansan de... De X cosa, ¿no? Pero la diferencia grande está en que yo amo absolutamente todo lo que hago. Amo lo que estoy estudiando. Amo lo que... Lo que trabajo. Amo en lo que laboro, obviamente. Amo el... El rol que me toque en mi casa. De encargarme de todo. De yo ser el que da. Lo hago con tanto amor. Sin ningún problema que... Por mi dar todo lo que yo tengo. Que... No tengo absolutamente problema en nada. Amo absolutamente todo lo que hago. Pero será por eso que me aliviano. Y... Y tomo fuerzas para... Para... Para seguir más, ¿no? Y obviamente sin... Sin Dios... Nada fuera. Porque soy cristiano. Cristiano significa seguidor de Cristo. No religioso. La religión no salva. Ninguna religión te salva. Eh... Solo Cristo. Mi fe es ser cristiano. Y la fe en Cristo es la que salva. Bueno. Eso es lo que dice cualquier Biblia. No importa la religión que sea. Si... Uno lee en el Juan capítulo 14, versículo 6. Dios es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Punto. Primero de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice... Porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios de los hombres. Jesús el Cristo. O... Jesucristo hombre. Dependiendo la traducción. Hechos capítulo... Eh... Hechos... 4.11 si mal no recuerdo. Eh... Dice... Porque solo... Porque solo hay un hombre bajo los cielos en el cual podemos ser salvos. Jesucristo hombre. Y... Y bueno. Etcétera, ¿no? Entonces... Soy cristiano. Eh... Vuelvo y repito. Seguido de Cristo. No soy ninguna religión. Ni defensor de ningún hombre. Sino de la Biblia. La palabra de Dios. Eh... Que no me estoy congregando, obviamente. No... No... El señor manda a congregarse, pero no... No he tenido tiempo. Por eso digo, no sé si lo estoy administrando mal o qué, pero... En fin. Eh... Se hace lo que se puede, ¿no? ¿Qué más les puedo contar acerca de mí? Pues... Mmm... Bueno. Entonces... Eso ha sido todo. Espero que te haya gustado este video. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas. Que le des like. Manita arriba, dale. Manita, manita, manita. Y... Y bueno, eh... Quiero darles las gracias porque ya somos casi 4.000 suscriptores en el canal. Y... La verdad... Tomen en cuenta el primer punto que les dije. Porque... Por mí fuera subir contenido siempre. Pero por motivo de dejar algo bien bonito, algo bien editado, en de todo un poco tutorial inicial. Me... Abstengo de no subir, por la razón de que no tengo otro canal. Pero si ya crear un canal de blog personal, blog mío. Simplemente... Hola, los saludo, me presento, les digo lo que pasa. Y... En... El computador y... Solucionamos y listo. Ahí queda. Y subo eso y... Y ya. Entonces, como vuelvo y repito. Todos los días trabajo y todos los días quisiera subir algo que me parece llamativo. Pero por tiempo... No puedo. Eh... Ahorita estoy grabando aquí. Eh... Como pueden darse cuenta. He evolucionado los cambios. He venido cambiando de lugares. De... Como yo he grabado. Ahorita ya tengo mi propio lugar aquí. De... Solo mi área de trabajo. Voy a hacer un pequeño paneo de todo. Para que conozcan. Allá está... Donde... Desarmo los computadores. Los armo. Verifico... Líneas, resistencias, Módulos. Circuitos. Absolutamente. Todo lo que tenga que hacer en el hardware. Y... Cuando se trata el software, obviamente, pues... Igual. Eh... Tengo todo lo necesario para hacer ese tipo de cosas. Por acá podemos ver... Eh... Mi primer monitor. Cuando empecé a trabajar hace más de seis años. Pues... Es el primer monitor que me está acompañando durante todo ese tiempo. Por esa razón no lo cambio. Es... Es más que todo especial. Y... Aquí tenemos una máquina de un cliente que no ha venido todavía a retirarla. Eh... Tiene... Ya tiene que simplemente retirarla porque tiene problemas en la mainboard. Está obsoleta totalmente. Aquí voy a hacer un pequeño panel de mi escritorio. Mi impresora. Mi computador. Mi... Mi... Celulares que están a la venta. Y... Y... Eh... Por cierto, otra cosa. Ahorita que digo celulares que están a la venta. Por si acaso. Por si acaso también les llame la atención. Pues... Para ver si se realiza un sorteo. De algún dispositivo que ustedes quieran. El... El modelo que... Que pidan. La marca que pidan. Eh... Pero eso sería con requisitos, obviamente. Sería planificar algo. A la cantidad de X suscriptores. Bajo los requisitos tales. Sortear... X dispositivo. O puede ser un computador también, ¿no? Eh... Eso sería para darle un poco más de vida al canal. Para... Para... Llamar la atención de más personas. Para llamar la atención de más suscriptores. De más gente... Más... Más gente activa, ¿no? Si están también de acuerdo en eso. Pues obviamente... Sería chévere al inicio. Obviamente empezaríamos... Un dispositivo... Celular. No la gran cosa. Pero igual yo me encargaría de que te llegue al país. Si sales ganador. Pues me encargaría de que te llegue al país de donde estés. Y... Bueno. Eso también me dicen. Si les interesa, pues... Podemos realizar algún sorteo con los casi 4.000 que estamos. Para... Empezar a dar un poco de movimiento. Y a empezar a... Devolverles a ustedes un poquito de lo que yo... Yo recibo. Y... Bueno. Ahora sí. Eso es todo. Muchísimas gracias por... Por ver mis videos. Te invito a que te suscribas. Te invito a que lees like. Te invito a que me sigas en la página de Facebook. Te cuento que puedes allá escribirme. Si quieres algún video tutorial en especial. Puedes seguir a la fanspage. Puedes escribir en la caja de comentarios. Aunque es un poco más difícil acá en la... En la caja de comentarios. Porque... Hay muchos comentarios. Hay estas lecturas. Ya hay muchos. Y... Y... Bueno. Eso ha sido todo. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Chao, chao. Chao.